Bueno, y ese cafecito de hoy me va a saber delicioso, me sabe a folclore español, pero hecho por colombianos, por eso es un gusto darle la bienvenida a esta hora a Pilar Leal, ella es cantaora y es fundadora de la agrupación Caravana Española, que desde ayer tienen un espectáculo bellísimo en Bogotá, también le doy la bienvenida a Giancarlo y a Carlos en las guitarras y en el canto, y también a Brigitte y a Magnolia en el baile y las castañuelas, a todos, pues bienvenidos a nuestro programa. Gracias, Beatriz, muy amable por invitarnos. Qué bueno que estés acá, Pilar, porque tu pasión por el flamenco, por el folclore español, pues está desde los seis años de edad que me contabas que a través de tu abuela, que es española, pues tienes eso en la sangre, ¿no? Desde los seis años estás cantando. Ella pues tenía el origen español y me enseñaba desde la casa a hacer oficio cantando música española y a los once años me gané un concurso en Zipaquirá cantando el sombrero cordobés. Qué belleza, y desde ahí no has parado de cantar. No, desde ahí no me quito el sombrero. Hace 16 años con esta agrupación Caravana Española que pues ha recorrido innumerables escenarios nacionales e internacionales llevando toda esta pasión flamenca española. Pero hablemos un poco para nuestros televidentes de lo que ustedes hacen, porque no solo es el flamenco que conocemos a través de las grandes artistas internacionales como Rosario Flores o como Joaquín Cortés en el baile. Hay mucho más de fondo y tú lo haces a través de Caravana. Bueno, no solo yo. Imagínate que en América, por los intercambios culturales, pues ha venido surgiendo y se ha venido pegando el flamenco que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, imagínate. Entonces, en Bogotá, en Cali, en Medellín, en América completa, en Argentina, hay excelentes artistas e intérpretes de la música española. ¿Y por qué? Porque es que lo llevamos en la sangre, por la heredad. Por eso nuestro espectáculo que presentamos en el teatro La Mama, estamos presentándolo y ha sido un éxito rotundo y pues seguiremos a nivel nacional. Porque es una pildorita para que la gente entienda qué es el flamenco, por qué el flamenco, por qué los gitanos, por qué la guitarra, por qué el cante, por qué el baile. Porque estas niñas están preciosas bailando, siendo colombianas, bailando por bulería. Y es que ya te iba a decir, nosotros aquí tenemos una influencia española pues bastante arraigada, obviamente porque tenemos herencia, como se llama un poco este espectáculo. Cuéntanos brevemente de dónde viene, digamos, ese gusto por nosotros, por todo el folclor y toda la historia y tradición española. Pues es muy fácil, imagínate que con la conquista llegó la guitarra, llegaron los gitanos y empezó a surgir ese intercambio tan fuerte de culturas. Los indígenas fueron tomando lo que ellos trajeron y ellos fueron recogiendo todo lo nuestro, toda nuestra cultura y fuimos haciendo un intercambio. Y ahí fueron haciendo los bailes, los bailes y los cantes de ida y vuelta, que son las guajiras, las colombianas, la rumba, la rumba flamenca. Bueno, y ahí hemos estado siempre muy compenetrados, si nos aportaron el castellano y Colombia está catalogada como el país que mejor castellano habla en el mundo. En el mundo, eso sí, tenemos que sacar pecho por eso. El castellano es el idioma más hablado en el mundo, imagínate. Bueno, pues vamos a empezar a darle a esto como ritmo, Pili, si me lo permites, y vamos a mostrarles a nuestros televidentes un poco de ese folclor español que no solo se ve representado en el flamenco. Danos alguna descripción de cada uno de estos géneros y cuál es la diferencia entre ellos. Bueno, se llaman palos, palos flamencos, son términos gitanos, ¿no? Sí. Bueno, tenemos tantos palos, cantidades de nuestros ancestros, porque el flamenco viene de nuestros ancestros de dos mil años atrás, imagínate. Sí. Entonces, por ejemplo, los pasodobles es un ritmo popular, es algo que identifica a los toros. No hay corrida de toros o tarde de toros o cierre de corrida sin pasodobles, ni las bandas tocando en el fondo para amenizar la fiesta brava. A mí me encanta, me va a decir, porque tengo tradición de Manizales, soy de allá, entonces siempre fue toda esta traducción a usanza española. ¿Qué tal si nos regalas con Giancarlo un poco de pasodoble para que nuestros televidentes oigan cómo suena? A ver, Giancarlo. ¡Ale! Listo. Cuando toreara, Silverio me ha salido de muy hondo lo quitar, no debo cantar. ¡Y ole! ¡Y ole! ¡Ese es un pasodoble! ¿Qué otro, qué otro, cómo se llama? ¡Cópalo! ¡Palo! ¡Palo! Porque tú eres, tú cantas coplas españolas, ¿no? Yo canto copla, canto pasodoble, canto canción clásica española, canto también para atrás. Y otro instrumento que no puede faltar, obviamente, son las castañuelas, hace parte fundamental de este folclor, ¿no? Las castañuelas vienen de Fenicia. Concretamente, las crearon de unas conchitas del mar, imagínate. Y entonces las han usado los gitanos para acompañar y producen un sonido especial, como... Percusión, es percusión. A ver, hagamos un poquito Brigitte y Magnolia ahí, y no sé si lo pueden hacer como con un bailadito, porque eso es hermoso, también cómo se ve. ¡Ale! ¡Ale! ¡Toma! ¡Ale! 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 Bueno, esa es la introducción para un pasodoble. ¡Qué belleza! Y todo esto hace parte de ese gran show que está en el Teatro La Mama desde ayer, aquí en Bogotá. Y bueno, ya estamos contagiadísimos con toda esta cultura española. Pili, vamos a darle a nuestros televidentes las coordenadas de caravana española, donde se pueden comunicar, donde pueden contactarse con ustedes. Bueno, el Teatro La Mama es un teatro con una trayectoria bastante, bastante grande a nivel de teatro, a nivel de escuela. Y pues acordamos hacer la semana del flamenco, la temporada del flamenco, y a partir del seis, pues estamos aquí. Hasta el nueve, de ayer seis, hasta el nueve de abril. Hasta el nueve de abril. A las siete y media de la noche, la dirección es calle 63, número 960, y las boletas súper baratísimas. Como para no perdérselo. Para no perderse. ¿Y tu página web, tienes algunas redes sociales de caravana española? Pueden comunicarse al Teatro La Mama, porque yo no tengo web. Ya, directamente allá. Vámonos entonces con el show. Pili, por favor, al escenario, hacer lo que tú mejor sabes hacer, que es cantar con caravana española. Ya saben, recomendado para todos ustedes en el Teatro La Mama, a partir de ayer hasta el nueve de abril. Así que, adelante. ¿Cuál es la canción que vamos a escuchar, Pili? Bueno, vamos a interpretar una... Se puede cantar por Sambra. Se llama La Tani. Es una canción muy antigua y es el homenaje a una boda gitana. A las cuevas que hay en Granada, ha venido de tierra lejana. O por reina encarrozadora, una niña princesa gitana. A Tani le dicen por nombre, que es madonita que el sol. No cabe la corona real, que cabe la un gitano español. Al ser blanco pañuelo, al ser blanco pañuelo, las rosas tendrá, que no hay otra novia. Más buena y honra. Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani. Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani. Ay, Tani, Tani, morena gitana. Más buena no vivo ni habrá. Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani. Ay, Tani, que mi, Tani, que mi, Tani. Ay, Tani, Tani, morena que corre en sus venas la sangre real. Allá. Una y una, dos, dos y una, tres. No sale la cuenta porque falta un churumber. Una y una, dos, dos y una, tres. No sale la cuenta que porque falta un churumbel y olé. Bueno, muchísimas gracias a Pilar Leal, directora de Caravana Española, por este gran regalo que nos da hoy en la revista. Y si quieren ver más, pues ya saben, están en el espectáculo desde ayer hasta el 9 de abril en el Teatro La Mama de Bogotá.